Nada que ocultar En mi soledad me haré más Vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti En mi soledad me haré más Vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Ay, agüita de abril, qué bello es vivir Cuando aún quedan almas por dar sin reproches Soy hojando mi voz y aún se despiertan las noches En mi soledad me haré más Vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti En mi soledad nadie más vive Vive por mí, solo yo, solo ante un fin Que se esconde por nada y para nada sin ti Ay, agüita de abril Mi corazón Me haré más